Muy buenas tardes señores, espero estén teniendo un gran sábado, yo estoy aquí con... Casio Nos estamos embarcando en un proyecto bien interesante Vamos a aprender a armar un motor, ahí están las partes, aquí están las instrucciones Así que vamos a pasar el sábado aprendiendo sobre motores a combustión ¿Estás emocionado? Sí La forma más fácil de encontrarlo es en Amazon Escríbese en el navegador Kit Motor Discovery Aparecen varios resultados, pero el que estamos viendo hoy es uno de los primeros Aquí en Estados Unidos cuesta entre 40 y 50 dólares y muestra casi 500 reviews, en promedio 4.4 de 5 estrellas Por las fotos se ve que es un motor transparente, así que no solo enseña sobre las partes del motor, sino también sobre el funcionamiento Casio y yo hemos trabajado ya varios proyectos de armar Él se encarga de seguir las instrucciones mientras yo organizo las piezas y se las alcanzo en cada paso La primera parte es armar la base, que actúa como soporte para el motor y visualmente es el cárter o depósito de aceite Los tornillos y el desentornillador que vienen en el paquete son muy pequeños Además hay que ponerle un poco de fuerza, así que lo más probable es que tengas que ayudarlo a asegurarlo Luego acoplamos las bielas y pistones al cigüeñal, así que en esta etapa Tassio pudo empezar a entender cómo es que ocurre la transferencia de las fuerzas generadas desde dentro del motor hacia la transmisión y finalmente las ruedas Ahora instalamos el bloque de motor, el que contiene los cilindros donde se mueven los pistones En este caso es un motor de 4 cilindros en línea Este kit no trae radiador, solo trae una junta Esto me dio la oportunidad para explicarle a Tassio sobre la fricción que se genera dentro del motor por el movimiento de los pistones Y también sobre el daño que puede causar si es que no se controla la temperatura y se mantiene lubricado correctamente Ahora armar la culata Se colocan las válvulas de admisión, las que permiten la entrada de aire frío a la recámara de combustión para mezclarse con gasolina Luego ser comprimida por el pistón y encendida por la bujía a través de una chispa Esta explosión empuja el pistón, en este caso hacia abajo Y a través de las bielas hace girar el eje cigüeñal Las válvulas de escape son las que dejan salir los gases y residuos que se producen durante la explosión Monóxido y dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, la gasolina que no llegó a quemarse, vapor de agua, etc. El árbol de levas y el de balancines son los que coordinan los tiempos en este acto En este modelo toca un poco de esfuerzo asegurarnos Finalmente colocamos la tapa de la culata, terminando con el armado de las partes internas del motor Ahora toca distribuir la fuerza de giro creada por el motor Para eso instalamos una polea en uno de los extremos del eje cigüeñal Un piñón de arrastre en el eje de leva y la correa que transfiere la fuerza de un eje al otro Lo mismo hacemos con el ventilador Luego el arrancador es el motor eléctrico que inicia la secuencia cuando el motor está apagado El distribuidor, el encargado de enviar las descargas eléctricas a las bujías para iniciar las explosiones internas Estas son representadas por bombillos y luces muestran la secuencia de las explosiones Por último, algunas decoraciones, como el múltiple escape Para el funcionamiento, este se apoya en dos baterías AA Este tipo de proyectos tiene enormes beneficios para los chicos No solo para desarrollar sus habilidades y para entender cómo funcionan las cosas Aún más importante, pasar tiempo de calidad en familia Recuerden que estas memorias permanecen para siempre, en ambos Les dejo un link en la descripción por si quieren comprarlo No se mueren